Anteriormente llamado Sine, fue formado en 1984 cuando Robert Reed aún estaba en la escuela, tomando sus influencias de Genesis, Mike Oldfield y Dave Biles. En 1991, Rob grabó los cinco temas originales de Sine en su propio estudio, tocando todos los instrumentos y cantando el mismo. Después, grabó CD bajo el título de For a K-Name Country. Su segundo disco fue Pictures from the other side. Cristina fue invitada en este trabajo cantando coros. Rob empieza a trabajar con F2 Music. El proyecto se llamó The Hotel Syndrome, tocando teclados y produciendo nuevos CD. En este tiempo, Rob empezó a escribir el álbum que se convertiría en el repunte magenta, titulado Regulations. Rob buscaba algo nuevo, algo grande y más conceptual, admitiendo las influencias de las grandes bandas de los 70s. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!